Bueno, y a esta hora, luego de la entrevista, volvemos a nuestro país para revisar las mínimas y las máximas. Se mantiene el cielo despejado en Putre, con 13 y 2 de temperaturas extremas, viento de hasta 60 kilómetros por hora. Nubes variando a nubosidad parcial, luego se despeja en Arica y en Iquique, máxima de 18 grados en ambas ciudades de la costa del Norte Grande. El sol aparecerá antes, eso sí, en el caso de la ciudad de Iquique. Sube un poco la temperatura en los valles de Tarapacá, Pozoalmonte, con cielo completamente despejado, 23 grados para este miércoles 7 de agosto. Calama, en tanto, también se mantiene con cielo despejado y una máxima de 18 grados y viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Despejado también en Antofagasta, luego algunas nubes matinales, 14 y 11, las temperaturas extremas. Atención con las ráfagas de viento en Antofagasta, que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Revisemos ahora la región de Atacama, la región de Coquimbo. Vamos a Copiapó y Caldera, por este lado del estudio. Aquí está la proyección, 17 grados en Copiapó, con cielo despejado. Nubes para Caldera, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y nubes también en la costa de la región de Coquimbo, por ejemplo, la ciudad de La Serena. Cielo despejado en el Valle del Elqui, pero no suben considerablemente las temperaturas. Solo 15 grados como máxima, mínima de 5 grados. Será una mañana fría, con cielo despejado hacia la tarde. Nubes para Ovalle también en Illapel, 15 y 13, las máximas respectivamente. Vuelve a despejar en el interior de la región de Valparaíso. Quillota, La Cruz, Villa Alemana y Limache, pero habrá algunas nubes matinales para iniciar este día miércoles. 14 y 2, las extremas. Mañana muy fría, sin helada matinal, pero cerca de aquello. Cielo despejado hacia la tarde. Nubosidad parcial que va a predominar en Los Andes y San Felipe, con helada matinal pronosticada para este día miércoles. Y en el caso de Valparaíso, tienda a despejar luego de la vaguada costera. 11 y 6, las extremas en el puerto. Una temperatura máxima más bien baja. En el caso de Viña del Mar, 12 grados para este día miércoles. 11 también en San Antonio y en Cartagena, con cielo despejado, luego de la vaguada costera. Y se va a vivir algo similar en Pichilemu y costas cercanas, ya en la región de O'Higgins. 11 y 4, las temperaturas que van a marcar este 7 de agosto. Y en el caso de Rancagua, capital regional y valles cercanos, helada matinal para este miércoles 7 de agosto, con una mínima en algunas zonas de la ciudad de menos 1, en el centro, de 0 grados, y una máxima de 10 grados. Solo 10 grados para este miércoles en la ciudad de Rancagua y nubosidad parcial. ¿Qué pasará con las temperaturas en Curicó, en Talca, también en Constitución? Lo vemos ahora, el valle y la costa de la región del Maule. ¿Tiende a despejar con mayor fuerza tras el mediodía? Sí, pero las máximas muy bajas, al igual que las mínimas. Helada matinal en Curicó y en Talca, un poquito más en la costa, en Constitución, con una mínima de 3 grados. Cielo despejado, luego de la vaguada costera, en la costa de la región del Maule. Y más al sur incluso, helada matinal en Chillán y en Chillán Viejo. En Concepción van a estar cerca, pero igual será una mañana fría. Y helada matinal en Los Ángeles, mínima de menos 1 y máxima de 10 grados. Cielo despejado en este tramo de nuestro país. Y la zona sur, Temuco, Pucón, Villarrica. Atención, la capital de la Araucanía, nubes matinales, luego cielo parcial. Y tiende a despejar avanzado el día miércoles. Máxima de 10, con una mínima de 0, helada matinal. En Temuco, en Pucón, en Villarrica y en Osorno, con temperaturas bajo 0 para comenzar la jornada. En el caso de Valdivia, un poco más, pero la mañana será fría. Y va a predominar el cielo despejado, luego de nubes matinales en la ciudad de Valdivia. Puerto Montt, 10 y menos 1, las temperaturas extremas. Con nubes también para iniciar el día, variando a nubosidad parcial. Y cielo nublado prácticamente toda la jornada en Castro, 9 y 2, las extremas. Vamos a la Patagonia, Puerto Aysén. Vamos a revisar también la región de Magallanes. Pero comenzamos en este lado del estudio, con Puerto Aysén, Coyhaique y Chile Chico. Atención, temperaturas bajo 0 en Aysén, en Coyhaique y en Chile Chico. Menos 5, la mínima en Coyhaique, con nubosidad parcial que va a predominar. Nubes para Puerto Aysén y nubosidad parcial en Chile Chico. Agregamos helada matinal y posibilidad de escarcha. Panorama similar, con temperaturas incluso más bajas en Puerto Natales, ya en la región de Magallanes. Cielo cubierto variando a nublado en Natales, algo similar en Punta Arenas y en Puerto Williams. Todas estas ciudades del extremo sur de nuestro país, con temperaturas bajo 0, para iniciar este día miércoles, mitad de semana y con máximas que no van a subir considerablemente. Vamos al Chile insular. Cielo parcial, ocasionalmente nublado, posibilidad de algunos chubascos de nieve aislados. Es ese el pronóstico en la isla Rey Jorge, territorio antártico chileno. Viento de hasta 60 kilómetros por hora y extremas de menos 7 y menos 14. En Rapa Nui, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, se consolida el cielo parcial hacia la tarde. Y el archipiélago de Juan Fernández, con nubes prácticamente todo el día. 13 y 10 las temperaturas extremas. Bueno, vamos a revisar una imagen, un video muy interesante de volcán Etna. Entra en erupción. El volcán italiano volvió a entrar en acción este domingo 7 de agosto, no, el domingo fue 5 de agosto, con una nube, o 4 de agosto, con una nube volcánica que alcanzó una altura máxima de unos 10 kilómetros sobre el nivel del mar. En este momento, las autoridades están en alerta por una posible evacuación de los pueblos aledaños. Con 3.330 metros de altura, el Etna es el volcán más alto de Europa. Vamos a regresar a nuestro país, a la región metropolitana, para ver el pronóstico en Santiago y en comunas cercanas. Aquí está la proyección, nubes matinales, luego cielo parcial. 13 grados en Curacabí, helada matinal o posibilidad de helada matinal en Curacabí, en Melipille, también en Puente Alto y la Florida. Máximas más bien bajas en todos los territorios de nuestra capital, por este lado y también por el otro. Ya les decía, posibilidad de helada matinal en Puente Alto y la Florida, también posibilidad de helada matinal en Maipú, Pudahuel y el sector poniente de la capital. Y muy cerca de la helada matinal, en Vitacura y en Las Condes. Atención con la máxima, solo 9 grados para este miércoles en Las Condes. Vamos al jueves, viernes, sábado, domingo y lunes de la próxima semana. ¿Qué indica la proyección de CNN Tiempo? Aquí está. 15 grados el jueves, sube el viernes, baja el sábado, se mantiene el domingo, sube otra vez el próximo lunes. Por ahora, lluvias en el horizonte no se ven y además proyección de alza en las temperaturas hacia el inicio de la próxima semana. Pero la mañana del jueves y la del viernes será muy helada en nuestra capital y en todo el centro y centro sur de Chile. Lo vamos a seguir actualizando. Llegamos al final del programa. Muchas gracias por haber estado en La Sintonía. Que tengan una excelente jornada y nos encontramos muy pronto en CNN Chile. Chao.